y de llano se los pega nada mas muevanse un poco y si les pega pero pues les den el escudo y del adicto y no les baja todo no dejen que les den impactos directos y tu que haces debe aparte de no hacer nada de disparos con vehículos oh esa mamá no es el de Rill ya se fue ya se fue el de hace rato me dije hace rato que ya sube ahi se van a caer esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi y no se va a morir solo eh cabrone si lo ven feo no se va a morir we no jodas con razones llamaban en el poliyarrack we no es como una polilla pero gigante esta cochinunta que pinche teolacti donde que teolacti ahi viene 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 me vieron frente a una cruz me voy ay wey ya me va a tumbar el cabrone corre 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 ay ya valiste ya le ha bailado esta estupida poliyarrack ya se fue el de bueno de la parte fue para que se vaya del juego vamo recargate ya se fue el go carajo fruta me ya me voy ahi ahhh ah 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 Aaaaaaaaaaaaaaaa ¡Me boca ya cayó! Y apenas me estoy curando Ya cayero Se supone que deberían de aguantar mientras me curo para no exponerme Todas las falas contento ¿No me pueden limitar? No, estamos ocupados matando a una pobreja que es un gigante de mierda A ver, espérame, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Ay wey, no, quítate, 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 quítate Ay, no me había fijado que, jódete Nada más la pinche invitación salió bien cara, vamos a fracasar la misión, nada más La fregada wey, uuuh, ya se fue el Goka wey, nooo Nooo, ya se unió el Jesse, ya se fue el Goka wey, nooo, no, 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 no ¿Qué pasa si se fue esta con el Goka? Ay cabrón Miren, qué pasa si se esquivan, miren, facilito, pueden esquivar hasta que vean esa cosa, pero no Ay cabrón, cada vez que los invito me pega tres, cuatro morterazos a cochinada Ay fama está bien cabrón esta madre No, está fácil, más que no le pegan ¿Le pegamos? Nooooo, tú crees que todas las balas que le estás dando le están pegando, no wey Si no te muerto, si no te marca, eh, cuánto daño le hiciste, no le estás pegando wey Tiene que decir un numerito cuando le dispara, wey ¿Eh? Oye, ví me genera mi munición No puedes esquivar las bolas de fuego No te les quedes viendo, esquívalas Mira, cuando veas una Te mueves a la izquierda o a la derecha O para atrás O para adelante No, para adelante no No te quedes quieto, debe Mira Veme a mí, güey Mira, fíjate Volteo para arriba Y lo único que hago es me muevo para acá O me muevo para acá, mira, ves Sí te baja, pero poquito, güey Sí, pero te quita poquito del escudo, güey Y ya Ya como estás muy herido, pues ya, güey Te pones a cubierto Bueno, no corres, güey No te quedes quieto para que no te pegue, güey Acá si llegamos a la mitad, güey Acá si llegamos a la mitad Mira, ahorita que no tengo escudo, corro Corro, 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 corro Corres, 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 corres Sí, ya no te pega, güey No te dejes de mover Corre, corre, corre Y ahí, mira, me recargo Y corro Al mismo tiempo Se viente tu torreta A ver si tu torreta Apunta para arriba Y la tumba Sirve que te curas, güey Mira, ya Ya terminé de correr Ahora la busco ¿Cómo chingada está, güey? Ah, ya me perdió Es como que me morteré Pasó un... Ah, ya, ya me saludó Siento que está bien grande Y la pierdo Ya no veo que mate ningún pollillarrack, cabrón Nada más estamos haciendo un pato Me van a dejar todo de chile a mí Ya nada más voy a dejarlo moribundo Y van a llegar con tu pick Ah, lo maté Soy un pro Lo maté Lo que pasa es que Oye, pero el daño lo marca bien pequeñito, ¿no? Pues es que todo Pues es que mira El DB Y el Y son 23 Tú y yo somos 24 Y esa cochinada 25 Entonces nuestras armas Aunque sean poderosas Como somos nosotros de nivel bajo Es bajo el daño que le hacen Pero sí le matan No, te digo porque cuando le das Es un chiquitito el número que pone No lo pone grande Ah, bueno, pues sí También por las dos cosas Porque el daño es poco Y porque está lejos Pero tú lo puedes matar bien rápido Nomás dispararle Y ya No, ya no la vas a pegar fácil Yo siempre ve que no le iba a pegar Con el Con la Bazooka del carro, güey Porque es bien lenta esa bala Y tener que apuntarle hacia delante Para petirarle, güey Y luego que vaya para allá Eh, y luego que vaya para allá No, no le da No, no, no le da Oh, yo tengo una gran experiencia No, 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 no No, no, no hablo, güey Porque sí Sí, sí Que no nos Disprimes con tus Yo lo hago Ok, ya va a caer Imagínate que fuera un clásico RPG Masivo en línea Donde el que mata al jefe Se lleva los ítems Por lo general O el ítem más raro Y el DB es el Ese es el último pinche Después vamos para acá Estándonos en la madre, güey Porque el DB era Pink Y ahí Hijo de tu, beey Y... Dito, beey Y se llevó los ítems con beey Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Fui el último No lo maté Ya va a morir Ya va a morir No puedes esquivar las bolas de fuego, güey No te quedes viéndolas Simplemente esquiva las, güey Y ya ¡Muerte, cochinada! Con la misma Para esa gente, güey Esta madre Está bien, duro de ruedas A lo mejor Te checherraba Bajaba y se comía Y se... Ya, baja, güey Ya, güey ¡Fuera abajo! ¡Ay, güey! Casi me cae encima ¡Ja, ja! Vean nomás Vean nomás En DB, de seguro, güey Vean nomás Esta cochinadota, güey ¿Y qué soltó? Hay que ver las armas Que soltó, güey A ver Ya, esta escopeta está más o menos Pura carpeta de caquera, güey Mira, queda un chingo de armas Modificador clase soldado ¡Jódete! ¿Por qué nunca a ver ser, quer? A ver, échamelo No lo necesita, güey ¿Quieres? Y es un moradito, güey No, joder Bueno, se murrió Chiste que murió Ya te subí del nivel Eso es todo Suele pasar que entre más débil seas Y si alcanzas a matar un jefe poderoso, güey Uno o dos niveles Y si te alcanza a dar mucha experiencia Cuando estás del mismo nivel No es lo mismo, güey Pero bueno Le hicimos esa misión de Arid Balas Ahora hay otra Que se llama Profanación Me gusta profanar Así que vamos a profanar Dice Los bandidos se han apoderado De mi excavación de Arid Balas Los miembros de mi equipo Intentaron defenderse Pero eran unos incompetentes Y los bandidos Gracias por ver el video